Central, Central Si puede mandar una de protección civil por favor Aquí está un cocodrilo en la Krangler En la mera exhibición de carros Está un cocodrilo aquí en la exhibición de la Krangler Un cocodrilo Pues casi de dos metros Central Perdón ¿Perdón? ¿De qué tamaño? Dos metros Central Dos metros Lo reporto de inmediato Cortale una pierna a falta de pavito Ok, ok Ok, ok Cerrante del texto